Moisés Muñoz se reportó con Jaguares de Chiapas para tener el primer entrenamiento con su nuevo equipo y luego de la práctica habló sobre su llegada al cuadro chiapaneco al que agradeció el interés que mostró y destacó los objetivos que tiene para este semestre. En conferencia de prensa, Muñoz señaló que no tuvo opciones para ir a la MLS y que siempre le dio prioridad a mantenerse jugando. De paso, manifestó su confianza en que la directiva felina cumplirá puntualmente con los pagos a la plantilla. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este viernes en punto de las 7 de la noche del emparrillado del Parque Recreativo Cañahueca, se estarán desarrollando los enfrentamientos correspondientes a la jornada 7 de la Liga Municipal de Tocho Bandera en su rama libre varonil. Los encuentros son Titanes ante Halcones Negros, Halcones Contranórdicos, Zorros vs Moog Dogs, Águilas Reales 2 ante Guerreros y Borregos para Cerrar ante Toros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Terminó la sequía del fútbol. Este viernes se pone en marcha el torneo de clausura 2017 en la jornada 1 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División Profesional, donde Ocelotes de la UNACH visita a Jaguares de Chiapas a las 10 de la mañana sobre la cancha sintética Salvador Cabañas. Lázaro Pérez trabajó más de un mes con su equipo para poder llegar en el mejor momento para esta fecha 1, aunque ahora ya no hay más pruebas. Y los resultados de ahora en adelante tendrán que verse reflejados en puntos que los pongan como protagonistas del torneo. Por su parte, Jaguares de Chiapas Premier tampoco ha podido ser protagonista del torneo en las últimas temporadas, ya que aunque el técnico Ignacio Negrete tiene experiencia en este tipo de divisiones, no ha podido demostrar en la cancha con resultados. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. Deportes. Tras dos semanas de vacaciones, este fin de semana se retomarán las acciones de la jornada número 6 de la cuarta edición de la rama femenil de la Copa Italia en las instalaciones del Parque del Oriente. Los encuentros a disputarse son Jaguarcitas contra Dubái, Manchester contra Piedra Angular, CNN frente a Juventus, Cultural Editores ante Automotriz Rank 40, Barcelona ante Conejas de Tuxla, Blu Red vs Atlético de Madrid y Leonas contra Ceramad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. Gracias.